...intentando que sea también eso una invitación a construir una universidad pública que obviamente siga siendo gratuita, pero que sea cada vez más inclusiva. Hay mucho por hacer, por mejorar, por construir, pero sostenemos que lo logrado en estos 40 años de democracia no se puede dar ningún paso atrás. Y estamos en un contexto, desgraciadamente, donde tenemos que volver a reafirmar la idea de que la universidad pública, la educación pública para los pueblos es una inversión, pensar a la educación como un derecho. Entonces el Estado tiene que proveer presupuestos, tiene que pensar las estrategias, las políticas públicas que contribuyan a que el desarrollo humano de nuestra nación realmente se logre. Sin embargo, lo que nos tiene muy preocupados, aparte de la quita de subsidios que hace que ustedes no puedan llegar con los colectivos, que los informes se nos cambian y se nos desordene la vida y también se nos desordene la economía, ¿no?, familiar. Y más allá de eso, nos preocupó mucho las decisiones y el tono del discurso oficial de este nuevo gobierno respecto de cómo habla de lo estatal, de cómo habla de la universidad pública y de cómo valora los campos del conocimiento. No sé si lo escucharon al presidente, pero en las últimas semanas, aparte de hablar de otras cosas, dijo claramente que las carreras que él tenía voluntad de financiar eran las ciencias exactas, pero que sociología, historia, todas las humanísticas, él no le encontraba valor. Bueno, esto es un viejo discurso, ¿eh? Alberti, que él admira, decía un poquito eso, que no había que invertir en educación pública cuando discutía con Sarmiento, porque lo que importaba para nuestro país es tener el mejor cuero y poder exportarlo, ¿sí? Entonces, de nuevo esta idea, que lo único que vale para pensar el conocimiento es si contribuye o no a generar un producto, una mercancía, que sea exportable, siquiera consumible aquí dentro, ¿no? Bueno, es una mirada que me preocupa porque, digo, cada vez que esas ideas rodaron, ¿no?, en nuestro país, no estuvo bueno, ¿no?, porque pensar únicamente desde los intereses de quienes pueden exportar algo, ¿sí? Y las necesidades de un pueblo y nuestro desarrollo humano requieren de cada vez más profesiones, de cada vez más intereses a resolver en esa discusión respecto de cómo nos vamos organizando como país, darle voz a todos los sectores, ¿no? Decir las únicas voces que valen son estas, ¿no? Entonces, bueno... Y además, en ese sentido, también pensar el mundo de la cultura. El mundo de la cultura no se restringe a solamente bienes económicos. Hay bienes culturales, bienes simbólicos, que son parte también de la construcción humana y que son, digamos, el leitmotiv de la educación, ¿no? Es a partir de la educación donde se transmite ese acervo cultural a las nuevas generaciones. Así que, nada... Así que, bueno, el resto ya lo vieron, me parece, ¿no?, por las redes, creo. En nuestro caso, sí decirles que nos preocupa no solo la desvalorización de lo público y de la universidad pública en particular, planteando como que esto fuese un parasitismo, ¿vieron? Nos dicen que somos parásitos porque, bueno, en su cabeza entiende de ese modo lo que es disfrutar, gozar del ejercicio de un derecho donde es cierto que todos los argentinos ponemos plata para que esa posibilidad se dé. Así que hay que valorar poder estar aquí sentados porque hay muchas chicas y muchos chicos que no llegan a poder estar sentados aquí y que cada vez que pagan un impuesto de IVA al comprar un paquete de yerba, de algún modo están contribuyendo para el financiamiento de todo. Bueno, ahora, ¿por qué decimos que no es un parasitismo? Porque esto que vos recibís hoy de la sociedad mañana lo devolvés, pagando en un atributo, en tu ejercicio profesional, generando riqueza social, que es lo que ella dice, que no se cuenta en moneda corriente, sino que hay un montón de cosas que permiten que seamos mejores y que la calidad de vida de nuestra población encuentre un horizonte de mayor dignidad, en la medida que tengamos más jardines, que haya escuelas infantiles desde los 45 días hasta los 4 años, que todavía, si bien la legislación dice que debe ser así, todavía es un anhelo porque nos cuesta mucho, ¿eh? Entonces, digo, hay mucho por hacer todavía, pero en sentido de ampliar el horizonte de una vida digna, no en el sentido de la perspectiva. Y también nos preocupa, simplemente, una medida que se tomó, que es decirnos a las universidades nacionales, que dependemos directamente de Nación, que nos tenemos que manejar con el mismo presupuesto del año 2023, que fue decidido en el Congreso por la Ley de Presupuestos en octubre del 2022, ¿sí? O sea, vieron, cada vez que se decide un presupuesto para los gastos del Estado en el Congreso, se proyecta la inflación... Hola, Jorge, ¿cómo estás? Presidenta del Centro de Estudiantes y también un hombre de nivel inicial, ya graduada, y ahora estudiante de Centro de Educación. Pero digo, cada vez que se discute el presupuesto, se hace una proyección, vieron, de cuánto va a ser la inflación del 2023, se decía. Obviamente, ese cálculo quedó muy abajo de lo que realmente nos pasó en el 2023. O sea, que ya la plazada era corta, ¿no? El presupuesto del 2023 quedó corto. Pero si encima con esa plata la tenemos que manejar este año y en el medio la universidad deja de estar subsidiada en el precio del consumo de servicios de luz y de gas, bueno, ese es el tema, que es lo que ustedes están escuchando a veces por las noticias, la rectora de la UNCO, el Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales, todos están en la misma línea diciendo si decir eso es darnos una sentencia, digamos, en medio de muerte lenta para llegar a abril, mayo, y no saber si vamos a poder continuar, porque no sabemos si vamos a poder sostener siquiera el gasto de infraestructura. Junto a eso, bueno, el tema salarial, ¿no? De los docentes, de los no docentes. O sea, las instituciones no solo son edificios, sino justamente lo que sucede y lo que hace que las cosas sucedan, que es el trabajo de la administración y el trabajo, en nuestro caso, imprescindible de los docentes. ¿Qué más decirles? Bueno, que tenemos mucho entonces para defender, que de nuestra parte, la universidad, si ellos pretenden cerrarla, va a encontrar un colectivo que como la amamos, como creemos que es un espacio que puede mejorar muchísimo, pero que ya en sí mismo es un valor, es un valor de nuestra cultura, no vamos a dejar que eso suceda. Entonces, evidentemente, adelante. Venga, venga más adelante. Adelante, adelante. Entonces, nada, decirles que las aulas van a estar abiertas, que nosotros estamos aquí dispuestos a abrazarlas y abrazarlos, a recibirles y a dar de nosotros lo mejor, porque los sumamos hoy y las sumamos a esta pealidad. O sea, si no podíamos empezar hablando, digamos, oslayando este contexto, pero sí la voluntad de ser más, de sumarlas y sumarlos y tratar de que justamente ustedes se sientan parte de esta comunidad que hoy nos reciben. Porque también estamos convencidas que solamente salimos a defender aquello que nos importa, aquello que amamos. De nada sirve, yo diría, vengan a defender la universidad pública, los cursos de D, vemos, porque me parece que apostamos justamente a crear el vínculo, a que ustedes sean parte de y que de a poquito se apropien y digan, bueno, la universidad también soy yo. Entonces, salir por sus sueños, salir por sus proyectos a decir, así no. Hay 40 cosas que se pueden hacer, pero nunca restringir el presupuesto y de arriba hacia abajo decidir algo que no está ni en la Constitución, ni en la historia de nuestro pueblo, que es dejar a este país sin universidad pública. Obviamente decimos también por la historia, por lo que sabemos que estas ideas una y otra vez intentan volver y el pueblo las rechaza en ese desgaste, ¿no? En tener que volver a resistir este tipo de argumentaciones, contraargumentos. Digo, pues esto ya pasó en el 2001, ya pasó ahora, más recientemente, en el 2018, en la década del 90. Esto de pensar que la educación es un rato y no una inversión hace que la universidad, ustedes dirán, bueno, pero nunca se cerró. No, no se cerró, pero se la empobrece. Entonces hay un montón de cosas que veníamos haciendo que podríamos seguir haciendo o que podríamos seguir creciendo que se van restringidas, ¿no? Entonces, bueno, nada. Los invitamos y los invitamos a ser parte de esto y les damos la bienvenida porque nos parece que lo mejor que les podemos desear es que esos sueños que hoy traen puedan encontrar aquí un cauce y que colectivamente nos ayudemos a poder lograrlo. Bueno, nada, y les dejo hoy a las chicas de ayer. ¿Cómo te comentaste? ¿Ya saben quién sos? No, pero fuimos charlando, ya me conocen porque... No, yo no me presenté. Yo soy Susana Pose, soy de la subsecretaría de trayectorias académicas, soy profe. Bueno, ahora donde estamos. Yo soy socióloga, soy profe, doy clase en las carreras de ciencias de la educación en cuarto año, ahora en el ciclo profesional y estoy siendo parte del equipo de gestión, del equipo que hoy me toca llevar adelante la política institucional en la facultad. Donde se decide la política institucional es en un cuerpo colegiado que se llama consejo directivo donde los estudiantes son parte de esa toma de decisiones. Ustedes van a participar a través de sus representantes, por eso van a tener que votar consejeras, consejeros. Pero después hay un equipo de gestión que se elige también por voto directo y decano, vice decano se eligen por voto directo. Y, bueno, estoy a ser parte de este equipo para estar a cargo de una subsecretaría de trayectorias académicas que se creó recientemente y que intentamos acompañar justamente los recorridos en las carreras, en las distintas carreras que la facultad. Digo, por eso organizamos estas actividades de bienvenida y el objetivo de la actividad de hoy, vamos a lo concreto, quería darles la palabra por si querían decir algo más en términos de bienvenida. Pero, digo, sí contarles cómo vamos a trabajar hoy. Lo que pensamos es un primer momento en este segundo encuentro. Ustedes vinieron el 16 de febrero, recibieron el abrazo de los estudiantes en la jornada que tuvieron de bienvenida. Después, algunas, algunos vinieron el lunes 4 donde hicimos la presentación de las distintas de las autoridades y de las distintas áreas y de sus proyectos y de sus espacios abiertos a la participación estudiantil. Y digo, por si no vinieron, los estudiantes aquí no solo participan del co-gobierno, también pueden participar de experiencias de construcción del conocimiento colectivo a través de proyectos de investigación que se pueden sumar a los equipos o de extensión que son las actividades que hacemos en relación con la comunidad para pensar cuáles son los aportes de un determinado campo profesional a las necesidades que tiene el medio y ustedes como estudiantes pueden participar de iniciativas y de proyectos de extensión o de investigación. Bueno, ahí también salgo de los beneficios que la Secretaría de Bienestar brinda a los estudiantes. Se presentó también el área de administración y la posibilidad de contar con el comedor y los esfuerzos que estamos haciendo para que el comedor siga adelante. Ahora, después le voy a pasar la palabra a la Secretaría de Administración para que les cuente todo el comedor porque no todos vinieron el lunes. y digo, hoy, la actividad de hoy que ya empezó a ser por carrera por eso hoy solamente están de nivel inicial es la idea de suspender un rato la preocupación que seguro la Secretaría atraviesa en términos de cómo me inscribo a materia, cuándo empieza el cursado, cómo llego, ahora le tenemos que sumar esa pregunta cómo llego a la facu, si se va a arreglar o no el tema del transporte, todas esas preguntas que están atravesándolos, sorprenderlas un ratito para vincularse con lo más importante que es el significado de la elección que ustedes están tomando, que es la de estar parte de una comunidad profesional, ustedes quieren ser docentes de nivel inicial, trabajar con las infancias. Bueno, entonces, hoy, en esta primera parte van a recibir el abrazo de profes que van a participar del proceso de formación que ustedes hoy inauguran. Por eso, van a tener un rato de una actividad con las compañeras que son parte de la cátedra de talleres de la práctica 1. O sea, que las van a ver y van a continuar en el primer año. y después que esa actividad concluya con Silvina, mi compañera de la administración de la subsecretaría, vamos a venir y también la secretaria académica va a estar y le invitamos a Coti si se quiere quedar, si puede hoy cuando termine la actividad. Entre todas nosotros vamos a tratar de saldar esas dudas de tipo más administrativas. ¿Cómo van a ser los cursados? ¿Cuándo me interesamos? ¿Cómo me inscribo a materias? ¿Qué hago con el CIR? ¿Con la PEDCO? Entonces, primero trabajan con las compañeras, cuando terminan, un ratito antes me mandan mensajín y venimos para quedarnos un ratito más y salvar estas dudas. ¿Le paso un minuto la palabra a Mariela en cambiar de... Yo no venía a hablar, venía compartiendo esto con mis compañeros, porque este taller está a cargo ahora durante la mañana. Bueno, soy parte también de esta grupa del taller de lectura y la técnica docente 1, que nunca ni las chicas se van a presentar. Soy profesora de nivel inicial y me recibí en esta facultad. Así que, bueno, y en este momento tengo licenciado mis cargos del taller 1 porque estoy como ese SUSI con el equipo de gestión y a cargo de la Secretaría de Administración. En la página de Facebook de la facultad, seguramente ya todos han transcurrido por allí. ¿Insta? ¿No? ¿Nada? Bueno, tenemos una página tanto en Instagram como en el Facebook que dice Facultades de Educación y hay como varias solapitas. Dentro de una de ellas dice acceso rápido. Allí está comedor universitario. Ustedes ingresan allí y van a encontrarse con todas las novedades del comedor. Pueden consultar, ir a la Secretaría de Administración y consultar o si me ven en los pasillos y tienen dudas consultenme porque hasta que ustedes puedan encontrar la felicidad de ingresar al formulario, inscribirse, pagar con el código QR o pagar con el ALI. Bueno, hay varias cuestiones ahí que siempre vienen a consulta. No me molesta si me encuentran en el pasillo o en el comedor. Yo suelo estar siempre de 12 a 14 para evacuar dudas ahí en el momento de que van a retirar los menús. Pero si no van a la invitación de cualquiera de los chicos también, Fernando, Carolina o Luján también están con todas estas novedades del comedor también pueden informarles a ustedes. Así que bueno, bienvenidos. Estoy proyectándoles la página. Van a acceso a la página. Esta es la página de Google que llegan de la facultad. Y hay un montón de información aquí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es? Martina. Martina. Martina dice que no conocía la página. Bueno, ahí mira Martina. Perfecto. La página de la facultad de ciencias con el fácil web o la facultad de ciencias de la educación obviamente es de la UNCO no de la UNED que es Quilmes de la UNCO o de la UNCO solo sin la O que es Córdoba o sea, ustedes fíjense Acceso Rápido y ahí dice Acceso Rápido buscamos acá pueden entrar les sugerimos siempre entrar al CIO la PESCO por acá también y vamos al comedor universitario ¿sí? Y ahí tenemos registro de pago diario y reserva todo está ahí toda la información la tienen allí el menú semanal bueno, pero hay cosas que por ahí cuesta un poquito hasta encontrar la practicidad en el tema pero no me molesta que me consulten no sé que fuera necesario ¿sí? tenemos código QR tanto en la ventanilla y la sanitaria como en el comedor del registro diario ustedes pueden ingresar a través de ese código QR al formulario diario inscribirse en el menú y también tienen un formulario en código QR ¿sí? es de si pago es una billetera virtual que utilizamos para el pago del comedor o el alias por ahí conviene el alias porque con el código QR del sin pago el banco nos retiene un 6% en cambio con el alias solamente no nos retiene nada así que bueno también eso de que lo puedan ¿el menú? el menú 500 pesos ¿sí? para ustedes los estudiantes y ya pueden hacer uso obviamente a partir de hoy pueden hacer uso el menú el formulario abre por ejemplo ayer a las 18 horas y cerró cierra ahora a las 10 o sea si ustedes quieren al comedor tienen posibilidad de ingresar ahora quien no pueda pagar por algún motivo en el momento que llena el formulario puede poner ahí en observaciones de pago pago al momento de retirar el menú entonces cuando van al comedor a retirar el menú tienen el código QR del sin pago pagan ahí y le dicen a Duján que es la persona que recepciona los menús el número de operación y estaría finalizado digamos el trámite para retirar el menú de 12 a 14 pueden comer en el comedor y este menú está obviamente organizado desde el asesoramiento de una nutricionista si tenemos nutricionista y un equipo precioso de trabajadores y trabajadoras en el comedor que hacen maravillas con el presupuesto que hacen maravillas con el menú si, si ¿se puede pagar todo el mes? se puede pagar todo el mes pero este año no tenemos el precio reducido digamos en el menú vos podés pagar pero al valor de 500 pesos los 20 días de consumo ¿y si o si me tengo que llenar el tribunal? todos los días porque es la única manera que sepamos cuántos menús diarios tenemos claro y no recibimos dinero en efectivo esto a través de billetera actual porque ese dinero va directamente a la cuenta de la facultad no te preocupes cualquier duda realizás y vamos juntos y lo hacemos ¿vale? bueno gracias 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 Gracias. No sé cómo nos ha hecho, pero aquí estamos, estamos, bueno, pero bueno, fijan lo que quieran, la buenísima, acá tenés la música, le dejo la, ah, le dejo el tal, ¿les parece? Sí, bueno, me llevo la conciencia de pulperes, yo si no lo dejo, no tengo nada, plata no haría mi ley, por ser, no se espera, bueno, me voy a trabajar. Bueno, bueno, buenos días a todos, otra vez, nosotras somos parte del equipo del taller de lectura de la práctica docente, uno, del nivel, y faltan dos compañeras, Nati, Valle y Maxi, tres, pero bueno, una de las compañeras está de licenciadora porque asumió una codirección, así que ahora tenemos que tener un nuevo, una nueva integrante al equipo. Bueno, después vamos a hablar de eso. Ahora lo importante es saber que somos parte del equipo y en este momento lo que nos interesa es ingresar, empezar a trabajar con la lógica nuestra que es taller y poder poner en sintonía con el nivel. Entonces lo que vamos a pedir es que empiecen a moverse, o sea, que abran, hagan espacios con la silla. Bueno, mi nombre es Sandra Romero, estoy a cargo de la cátedra, jefa de cátedra. Hola, yo soy Mónica Morales, soy estudiante y mi nombre es Carla Barrio Ruegos, también es estudiante de la Cámara. Bien, ahora sí, ahora empezamos. Acá tengo a la señorita maestra que hay que... Bueno, gente en serio, vamos a hacer esto, vamos a entrar en clima con el nivel inicial y que yo también apunto que primaria sea de esa manera, no sé por qué se rompe el movimiento, por qué se rompe la actividad, pero bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir que en principio hagamos un espacio porque vamos a trabajar en el piso. Gracias. 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 No. La idea es así. Como parte del inicio, casi siempre, menos calculo que yo y las chicas y el compañero que tienen de otras unidades académicas y experiencias, es probable que esto no lo hayan tenido por bromas, ¿no? Por bromas, ¿no? Entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Nosotros no lo hacemos solamente de coparse. ¿Cómo coparse? Eso sí. No. Eso ya que sí, claro. Pero, no, no se hace solamente, sino porque el requerimiento de los niveles de iniciar ustedes van a trabajar con niñeces, ¿sí? Con lo cual nosotros tenemos que tener disponibilidad corporal, movimiento, fíjense que mucha cuestión de... exacto, ¿sí? Esta cosa de conectarme con el otro y con el otro. Bueno, eso por un lado. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con adentrarnos ya a esta instancia de la elección, mal llamada carrera, sino de una profesión, porque pareciera que estuviéramos corriendo contra algo en una carrera, las palabras ya no disparan, entonces si no las hacemos a tiempo, somos unas lustradas, somos unos lustrados, y es mentira. Vamos a empezar a cambiarle con nuestra profesión, nuestra labor, etc. Y fíjense cómo la angustia y la ansiedad va bajando, porque tenemos la voz de los viejos, la vieja, los abuelos, la abuelta, la tía, la sociedad, o las vamos también espantando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, justamente, es permitirles un tiempo que ustedes se vayan conociendo, empiecen a entrar en conexión con los grupos, con los compañeros y compañeras que a veces capaz que van a transitar durante todo el año o no, van a, capaz que por momento van a estar en ese grupo y después se van a ver, quizás el año que viene, no lo sabemos, pero la idea es que se empiecen a conectar entre ustedes como grupo, presentándose, les vamos a dar un tiempo de ese, y que charlen cuáles son sus motivaciones, intereses y miedos y después, sobre esta elección que hicieron de lo que es la carrera, vamos a decir, la profesión o la labor de ser docentes de nivel inicial, profes de nivel inicial. ¿Sí? ¿Está clara la consigna? Sí. ¿Dudas? Preguntan, eh. Ninguna pregunta es tonta, porque ayuda al resto. Capaz que hay alguien que me ha entendido y alguien que pregunta, le ayuda a qué. ¿Está clarita? Sí. Claro. Después, una vez que llaman eso, si quieren que lo mando o no, te escucho, van a empezar... ¿Ven? 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 5 minutitos para trabajar eso, lo empiezan a plasmar acá. Vamos a hacer... Y ahí tienen revistas, tienen témperas, tienen marcadores, para que ustedes les quiten a plasmar en el mapa de los sueños, que es un mapa de los sueños del grupo, donde van a plasmar las motivaciones, los deseos y los temores. Estudiodramas con textos. Sean creativas, creativos. ¿Sí? Pueden dibujar, pintar, pegar frases, recordar figuras. ¿Sí? Esos marcan los textos. Sí, eso. Acá. ¿Ven? 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 Ven. VVG. VAMOS. VEN. 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 Bueno, vamos a quitar aquí el grupo. La idea es que comparte aquí el chileo, porque el chileo es la palabra de un abogado. ¡Ah! 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 La idea es que comenten quién quisieron plasmar el chileo, porque ahí se dejaron en ciertas palabras, porque ahí hicieron la imagen, ¿sí? Y la idea es que expliquen, ¿sí? Que puedan compartir qué ideas les cruzaron a la hora de elegir eso que plasmaron ahí, ¿sí? Y van a ver que este modo de comentar, de explicar, que va más allá de exponer a lo que hicieron y va en la mano de compartir, ¿sí? Y es un modo en que vamos a trabajar también en el taller, ¿sí? Vamos acá como, siento como muy insistentes en esto de, no es que tienen que leer lo que pusieron, sino que más bien explicar y ahí también aparece la impronta de cada uno de los grupos, ¿sí? Bueno. Correrse que no es lección oral, por ejemplo. Claro. Si no es esto, compartir. A ver. Bueno, nosotros hoy hemos tratado de plasmar como un camino lo que buscamos en base, porque debemos estar como distintos motivos por el cual decidimos arrancar la carrera. Entonces tratamos de plasmar más o menos lo que sentimos cuando estamos con un en el frente, las sensaciones y demás, pero también los miedos que nos vamos a afrontar próximamente o en algún futuro. En mi caso particular, yo trabajo con nene, soy profesora de básquet y trabajo con distintas edades, de los tres años hasta los doce. Entonces, y si es un miedo que yo tengo, porque por mi persona particularmente, no soy una persona que está muy posturada a tomar riendas o protagonismo en muchas cosas, pero como que esto también me ayudó a romper esa barreras, esa inseguridad que tengo y lo fui descubriendo por el paso del tiempo. Ya hace dos años de trabajo y como que esto, las palabras que están acá, que hicimos plasmar, me ayudaron a mí a también crecer como persona. Porque quieras o no, esto también te ayuda a vos a crecer como persona. Sí, pusimos alguna de las, los miedos de nosotras es como no saber en la ya, la carregar por ahí, autoridad o tener confianza, frustraciones al no ser lo que esperábamos muchas veces, decepción, estrés. Pero después, los profesores somos cariño, crecimiento, vínculos sanitarios, metas, creatividad, es lo que creemos que podés llegar a tener la carrera también. Es como que también, el amor que vos das, que recibís de un nene también es importante. Ese cariño que sentís por ellos, el cariño que vos das, que vos recibís, son cosas que también marcan mucho en toda esta etapa de crecimiento. Es muy de vuelta. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. Bien, vos Caro, como bien centrada en las niñezes, ¿no? ¿Y el tuyo? Micaela. Micaela trae esta cuestión que es interesante, ¿no? Tener en cuenta de los vínculos y las amistades y el acompañamiento que se puede encontrar dentro de la trayectoria de estudiantes. Y eso no es menor, que es lo que sostiene. Y esto es importante, gente. Siempre traten de sostenerse como estudiantes, porque llegar a la universidad no es fácil. Mucho menos en este contexto, ya lo sabemos. O por lo menos, que por ahí no se dieron cuenta, nosotros les vamos a mostrar lo complejo que es, ¿no? Hay compañeros y compañeras que son 380 inscriptos. Supónganse que hay un porcentaje menor en un turno que otro, pero, o sea, la tarde del grupo, pero no han podido llegar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones, ¿cómo lo hacemos en grupo? En esto, ¿no? En construir vínculos, en acompañarnos, ya. Nada, como para poder ser, también, que estas cosas nos devuelvan esas ideas que nos pueden fortalecer como equipo, como grupo. Sí. ¿Algo más? ¿Restras, compás? No, nada, que trataba de poner, como refugio de amor, tratar de demostrarle el amor que tenemos, lo que muchas veces capaz de cuesta, en mi caso, no me cuesta mucho porque tengo muchos sobrinos y trato de siempre estar con ellos, con vídeos y eso, pero son muy energéticos y cuando no tenés la energía como ellos, te cuesta un poco. Juego, confianza, amistad. A mí me costó mucho llegar, les contaba a mi chica, yo vengo, hice, traté de estudiar enfermería, me costó con el tema de la pandemia, después me anoté ya tres intentando en la, eh, penitenciario, pero nada que ver de esto, y era algo que me gustaba la carrera de maestra jardinera, pero, eh, el miedo de que no me salga bien o que no pueda terminarla, era el miedo de la facultad, la materia, los finales, y eso yo escuchaba y decía, no, no, me voy al penitenciario, que era más tranquilo, digamos. El problema sería eso, nos mencionamos en una idea y capaz que si no probamos, no intentamos, nunca vamos a saberlo. Claro, bien. ¿Alguna pregunta? Recuerden que es para compartir la pantalla. Acá, a diferencia de un hospital, el silencio no está ahí. Un grato. Jajaja. Acá hay mucha salada y la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos quisimos enfocar más que nada en el lado personal de cada uno, de lo que te genera tener este transcurso en la universidad, que en el corazón uno siempre siente lo que es la confianza en uno mismo, el orgullo, el amor, la felicidad, la autoestima, y también lo que siente alrededor de este corazón, que sería el nuestro, lo que está por fuera, que es lo que sentimos todo el tiempo esto del estrés, es el enojo, la falta de tiempo, la falta de confianza, la ansiedad, la frustración que te genera ir por este trayecto, atravesar diferentes momentos, también las relaciones que vamos formando con nuestros compañeros, que a veces pueden salir bien, pueden salir mal, pero uno siempre lo intenta, y algo que llevamos como compañeras es intentarlo, intentarlo que salga mal, levantarnos, pedir ayuda, cuando uno no puede, digamos, nunca, no sé qué otra experiencia, que tendremos cada uno sobre decir, necesito ayuda, no estoy cuidando con esto, y ahí es donde entran los piedos de vuelta, el estrés, y decir, wow, o qué difícil se me está haciendo, o bueno, lo nuno, o bueno, lo dejo, o bueno, lo procrastino, que es algo que, bueno, se tiene que tratar con el tiempo, con la confianza, y bueno, con el compañerismo, que uno puede seguir adquiriendo, y siempre tratando de trabajar en la confianza de uno mismo, como quisimos ponerle ese enfoque, que fuimos obviamente charlando entre cada uno a nosotras, para irnos conociendo. Después, bueno, pusimos esta imagen, porque es como, bueno, todo en la cama, es un acobachadito, de reunirlo, estudiar, es como, ¡ah! ¿Qué? ¿Es así? Está bien. No sé si alguna de mis compañeras quiere, a ver, haga algo, más o menos, en la cama. Vamos. Vamos, bien. ¿Alguna palabra? Claro, claro. La palabra. ¿Qué? Yo también. Es una idea que teníamos que compartir ya en el momento, y bueno. También esto de conozco con, con lo que es el miedo a hablar enfrente de las personas, y yo practicarlo. Yo, como personal, soy una persona muy extrovertida, pero a veces también introvertida, ¿no? Como que me planteo, ¿soy extrovertida? Bueno, no. Hola. Y esto siempre, en la trayectoria de trabajar en la confianza de uno mismo, y romper con esos miedos de decir, tengo miedo de pararme enfrente, o qué autoridad voy a tener en frente de un niño si no tengo quizás la confianza de ponerme en el lugar y decir y explicar y también para los compañeros o para algunos profesionales que no pasa trabajando con el tiempo en cual entonces quisimos plasmar eso que es lo que genera la facultad en general ¿algo más? bueno, las próximas van a tener que vencer ese miedo a hablar es parte del ejercicio aparte este es el lugar apropiado para tomar confianza para justamente es como decíamos nadie lo va a poner en evaluación para reírse o para común sino todo lo contrario vamos, vamos que se puede y es algo interesante esto perdón no tengo ni idea de qué estaban hablando pero escuché esto de querer hablar y me hizo acordar el candidato de la primera vez que yo entré a la carrera y desde que salí de la secundaria me anoté la otra carrera porque era muy tímida y no podía hablar y yo dije, no, pará, no puedo estar en un jardín hablando con maestros con los chicos con otros directivos siendo así tan introvertido hice un trabajo cortito por la otra carrera y después cuando empecé me dije a mí bueno, voy a hacer la prueba de juego también una actividad así ingresante y nos dijeron bueno, a ver, ¿quién quiere preguntarles algo? y yo estaba ahí como ahí, pero a ver, ¿verdad? y yo dije, bueno, voy a preguntar desde mi asiento imagínense, era una especie de anfiteatro y el escenario por allá adelante y yo digo, bueno, voy a hablar desde mi asiento no, me hicieron pasar allá hablando pero me ayudé lo mismo y, no sé, sentí como que que al fin no era la gran cosa que me saqué la duda que tenía y que también hice una especie de superación en mí mismo porque yo dije, ah, bueno, listo si puedo hacer esto puedo seguir también con la carrera con lo que me va a venir después así que, nada, a mí me enseñé es como esa terapia de choque sí, sí hay que sacarlo y sacarlo y morir y ya está, porque en algún momento y es un ejercicio como decía la compañera es un ejercicio que uno va al tiempo y lo vamos a hacer en su vida por eso hablamos hasta la estampa y a mí me llegué y no tenía ni idea de qué están hablando pero me voy a hacer está perfecto alímense bueno, yo también alímense antes de que pase mientras va pasando el otro grupo fíjense que las dos dijeron anímense ¿tienen ni idea cuál es la etimología de la palabra hacia dónde refiere animarse? a mandarse ¿eh? a mandarse a mandarse sí, pero ¿a quién estaríamos sacando? que a cada uno de ustedes se hicieron claro animarse viene de alma ajá de la etimología también es ¿ah? que te quiero animar y eso es animar acá el alma está la buena adelante entonces ahí estaba buena también porque donde vos entrás en tu confianza más padre que todo esto que la sociedad la cultura nos va como trayendo vamos a estar de otra manera ya no le vamos a porque estamos en o sea siempre va a haber algún tipo de talón de aquí pero bueno es que ponete la onda y adelante vamos mi nombre es Julina ¿sí? 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 Bueno nosotros que hicimos plasmamos de todo un que por propiedad plasmamos de lo que nuestros miedos que pusimos un reloj o sea como queriendo decir que cada uno tiene su tiempo cada uno aprende a su manera cada uno lo lleva lo transita de alguna manera también pusimos todo lo que los niños también pusimos la parte de la tecnología que nosotros la marcamos en un circulo circulo algo que hicimos como queriendo no sé si romper pero en realidad es para prevenir claro porque la simbología de lo que es la calle es prevención ¿no es cierto? un tarantón cuando nos encontramos con un cono lo podemos mencionar ¿no es cierto? bueno es lo mismo la prevención no está mal que se sepan pero cuando yo creo que nosotros si nos idealizamos cuando seamos docentes la ideal sería que nuestros niños salieran de acá y que pudieran volver a usar su imaginación para gastar la energía porque están súper revolucionados o sea yo en mi casa me meto con un grupo de que son todas chiquititas y yo soy grande yo soy abuela entonces yo tengo que dos peques que cuando están conmigo yo los prenderé yo los saco de la pantalla yo los saco de la pantalla y yo tampoco soy muy fan de celular ni de pero si me encanta traer de mi infancia de lo que eran las canciones tengo animales el respeto el respeto por los animales por el otro para que no se golpeen para que no peguen para que puedan usar un solo camión sin que se estén abandando el pelo porque la idea es compartir de ahí viene la parte del antiguo y la prevención lo que muchas pueden hacer es una bocada a todo lo que es el reto no está bueno o sea pero tampoco está mal pero es algo con lo que tenemos que convivir vamos a socializar en un futuro si tienen que meterse a una plataforma hoy en día nosotros cuando yo lo daba en el centro yo nací en medio y lo que era la enseñanza que tenía antes con mis abuelos después meterme en internet donde yo estaba en la computadora con el CPU ese para que se den cuenta de lo que estoy hablando yo tengo 42 años así que yo pasé toda la transición entonces yo tuve que enseñarla a mi mamá así como mi mamá me enseñó a hacer trámites yo solo enseñé a ella con la libertad bueno hoy en día como tanto con mis hijos nietos amigos sobritos sigo insistiendo de que tratemos de no se pierde si no es cierto por eso es el cerebrito con el lápiz y que vayamos más al tema de lo que es la carrera de nosotros o la transición como hicimos el tema de la integridad de poder estimular estimular que puedan gastarse energía realmente porque mucha gente dice no porque la actividad física sí la actividad física es importante pero cuando nosotros lo estudiamos cuando nosotros pensamos gastamos energía y gastamos energía y podemos volver a vivir idealizar reciclar y creo que todo eso tiene que ver con la profesión que nosotros estamos viviendo más allá de todos los pensamientos que nosotros hicimos acá también bueno el tiempo no era importante yo ya les contaba una experiencia personal mía yo nueve veces intenté para terminar el secundario primero porque me nací muy joven y fueron nueve veces no es mentira la persona que les dice no porque la tercera es la nacida no exige la tercera somos todos diferentes por eso todos tenemos muchos tiempos a lo mismo que los niños no son todos iguales en el caso mío particular mis dos nietos se llevan dos semanas de diferencia y son totalmente distintos así que el que les diga que no pueden o que no o que están grandes o que son muy chicos o que no saben lo que quieren ustedes denle para adelante que el tiempo lo va a decir como decía un profe en aquella época como decía si las chicas caminan tienen caminos hacen caminar ¿no? entonces bueno eso plasmar todo y sobre todo mucho dinero paciencia no paciencia no la paciencia te da pruebas tolerancia como como no para mí porque la paciencia para escribir paciencia necesitas pasar con más episodio pidamos tolerancia cuando sintamos que nos ponemos más tolerancia y preguntamos que literal la pregunta tonta es la que no se hace la compañera no le va a decir algo también no sé qué era lo del internet como para sacarlo del punto ese y que sean ellos mismos y se puedan sentar siendo y entre que salve de otra manera también para estipular para que ellos entiendan otra cosa más allá de una pantalla que no que aprendan a jugar con juguetes o que no no eso está bien eso está bien eso está bien eso está bien que pueden entender que educarse no es solamente por la planta o sea que tiene que tener dinero para poder tener no sé un autito o jugar que puede usar su inteligencia una vez que yo también puedo y en el mismo momento lo voy a tener yo también puedo hacerlo tengo a mis manos tengo la habilidad o sea buscar ese valor que había creo que uno bastantes años atrás yo creo que bueno esa es culpa también de las redes tanta complejidad y la hoja esa parte la tenemos charla sí sí un curso hay varias cosas ahí por eso también está bueno hacer porque esto que estamos haciendo ahora nosotros los llevamos y nos queda para después retomar cuando empecemos sentadas comisiones yo también yo también lo que decía que estamos en la picha ella con valores también el tema de la crianza de antes con la hoja el romper esas cadenas que hay por cierto todos vemos una para decirlo como es que una crianza horrible y a veces lamentablemente la construimos a nosotros o cosas y no por ejemplo para mí la carregan y para romper brazos también es una crianza horrible y es una crianza saludada a los espantos más lindas para ver con ellos todos van a decir el carmen el tema del humor el hablar yo siento que es para eso como la carrega como la de ellas que el tener una infancia saludable saludable y todo eso bien algo más de otro hoy en día la gente ignora eso de adorar bien a los hijos de dar los valores dejan que que los que le enseñaron pero a maltratar o hacer cosas terribles incluyen a los hijos y así no pueden salir de la red y sigan incluyéndose en hacer maldades que los padres le han transmitido eso lo lleva a un lugar horrible que después no puedan salir también como docente el uso es fundamental tener la visión de cuidarlos y de detectar esas situaciones también como docente como profesores de medicina que eran los hijos y tratar de hacer infanzas seguras de ver golpes los riñones y los riñones y los riñones y los riñones tener esa alma tanto sí por eso también hablamos nosotros de la comprensión porque más allá de que tenemos transporte con niños todo viene de familias distintas y vamos a tener que estar ahí paradas y escuchar a cada nene y sabernos cómo tratar porque no es fácil todo viene de una crianza distinta yo creo que eso también es un caso de mi es un caso 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 gracias bueno nosotros hicimos este hermosa fiche mi nombre es Samira yo soy Dariana mi nombre es Milagros mi nombre es Milagros Milagros mi nombre es Agustina la verdad yo lo hice pensando que no íbamos a exponer yo dije ay yo me quiero pintar la mano y allá está me voy a tratar bueno nosotros lo vimos desde el lado también de los miedos y todo eso no se nota mucho pero hay palabras como críticas inseguridades difícil es también que me gusta que es como el apoyo que uno necesita a veces recibir tanto de las compañeras como de la familia esto es importante pusimos también dejar una huella en ellos porque lo pensamos no siendo profesoras ya cuando uno está con un niño es importante tener los valores de nosotras muy claros porque ellos son muy aceptivos a todo y somos la primera persona fuera de la familia con los que tienen contacto entonces es muy importante tener valores claros y tratar de evitar las mejores huellas de nosotros que puedan soñar tener aventuras y que puedan ser felices también bueno nos inspiramos en el tema del miedo yo como les contaba yo salí de una carrera hasta que termine otra y fue un miedo y recibí muchas críticas de decir che ¿por qué vas a dejar esa carrera? no sabes la plata que te perdés por estar estudiando o cosas así de familia y a mí eso me me caí a pedazos porque digo voy a hacer lo que realmente me gusta pero no lo que le gusta a los demás entonces romper ese hielo de decir no es mi vida y yo voy a hacer lo que realmente me gusta porque si hago algo que a los demás le gusta es más como hacerlo a ellos no a mí misma así que en ese eso nos en eso nos inspiramos también en la inseguridad o decir ay ya lo que me van a tocar y me va mal y después si quiero empezar otra carrera ya los años se me van atrasando atrasando aplazando y y es como una inseguridad también si cuando hablábamos del tema de los miedos el que más se tocó en todas fue el hecho de no llegar a terminar la carrera o aburrir o quedar ahí en el medio y es cosa de meterle también y con el apoyo de todas nuestras compañeras compañeras poder ayudarnos darnos una mano y seguir adelante y por ahí como dijeron pueden que tengan una dificultad o algo pero el hecho de pedir ayuda también no importarse y bueno hablamos un montón la verdad y otra que la universidad es como nuestra segunda familia porque prácticamente vamos a pasar más horas acá adentro que con nuestra propia familia y a crear otros vínculos también también hablando del tema de dejar huellas es como que todas llegamos a la conclusión de que todas tenemos un buen recuerdo de nuestro jardincito o cosas que por ahí nos quedan grabadas en la cabeza desde que éramos que teníamos cuatro o cinco años y entonces es como que nosotros también decimos que a nosotros nos dejaron huellas en el transeño y eso es un lindo recuerdo ya estaría hoy me cruzo a mi maestra esta y la saludo y la recuerdo como lindos recuerdo porque me dejaron una marca importante en mi vida incluso cuando estamos haciendo las chichas hicieron las chichas tiene un papelito porque me haces arreglar que la verdad me haces en el caso de que se hayan quitado la mano bueno una palabra que también decimos todas y nos gustó mucho fue mamá porque bueno es el vínculo que se crea con el n sabemos que bueno no sabemos las mamás pero tenemos esa contención también para los niños que lo vean en un contexto familiar muy bonito y a veces se les escapa esto de decir mamá a las de niños y es algo que a nosotros se nos ha escapado también lo decimos es como que nos ven de una manera maternana por así decirlo ¿no? encuentran como ese refugio que por ahí en los hogares no viene claro yo les contaba a ella yo tengo mi mamá que es maestra papinera y mi mamá llega a casa y nos cuenta ¿sabes qué? tal situación o el niño me dijo mamá o no sé y yo también me gustó esa parte y siempre llega a contar anécdotas de los niños que pasa durante el día o durante los plazos que está con el niño porque por ahí también decían que en un jardín maternal hay niños que se la pasan más tiempo ahí que en su casa con su mamá compartiendo momentos entonces es como que también uno lo deja marcado para toda la vida después y por eso llegan a la conclusión de decirte mamá a veces se confunde ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? y adiós a todos que yo no lo hice bueno ella nos contó que eligió también la carrera porque ella es señor de una escuela dominical entonces también yo fui a la iglesia si bien también todo lo que hablamos hablado yo de chingas también quería ser maestra rutinera y por una cosa por otra después mi mamá me nacía como muy el viaje como mucho gato después me incliné con la enfermería estoy en mi segundo año dije bueno voy a dedicar a la rutina que nada que ver pero bueno ir a la iglesia soy maestra de primarios y bueno y eso también me dejó a mí querer volver a veces que yo mi sueño es de chica así que bueno todas nosotras dejamos una carrera antes así que por eso también pusimos la crítica porque siempre está eso de la otra persona que capaz que a nosotros no nos da nada pero ya con el hecho de sembrar ahí una crítica o un pensamiento de esa sensibilidad o un miedo que le tenga a uno de tu misma decisión y el propósito que no está claro sí pero ¿qué hace pensar dudar de un mismo es decir la elijo o no la elijo o entrar a otra carrera y decir voy a poder con esta y no me va a pasar un poquito con la otra claro a mí en lo personal me pasó que cuando entré a la universidad yo soy de Cervantes y la mostré en un punto medio y lo primero que elegí fue una carrera que no me gustaba pero que me quedaba más cerca entonces de arriba fui a esa y después de dos años de estudiar eso me di cuenta de que verdaderamente si haces lo que no te gusta no importa la distancia o lo que haya pero lo importante es hacer lo que a uno le gusta y le gusta a mis chicas me gustaría preguntar algo que los chicas como en otras esto de ser compañeros de hablar de preguntar de las personas mías y nosotras y les digo que os preocupé esto de chicas de ingresantes y incluso de años más avanzados que con el tiempo se empiezan o porque empiezan más desde el día de trabajar solo y les cuesta abrirse con el texto de la clase como son esos pequeños de un chico que no salen de chicas piensen que el día de mañana vamos a trabajar con un montón de colegas y siempre en equipo así que trabajen con quien sea siempre con personas distintas hablen con cualquiera porque el día de mañana después se va a trabajar por estar muy enfarrados a un pequeño grupito así que hablen con todos que eso les va a ayudar y no estamos como van a ir y perdón yo agradezco una compañera que respete la empatía por favor simplemente la empatía la mental en todo lo que es la situación que no se va a ir a cantar si estábamos todas por un poco a menos sí bueno es una gente porque es decir nosotros estábamos hablando en no competir porque a veces uno se siente porque a ella le fue bien y a mí me fue más no yo quiero ser más que ella y no es así porque o sea era nuestro paso capaz que la compañera que se yo promociona la materia y nosotros no la promocionamos bueno o sea en algún momento vamos a llegar donde ella está ahora pero a nuestro ritmo y tiempo también hablamos de las vidas como bueno te felicito claro pero no sé positiva si a la compañera o a los compañeros o sea motivarla que acá todos estamos aprendiendo y nadie nada se sabiendo así que ayudamos y apoyamos de todos con el tema de la estatía como decía si no nos tenemos partidos nosotros ¿cómo vamos a pretender empatizar con los niños en el de niños sí bueno muchísimas gracias hola señora Fernanda y ahora tuvimos que perdón me cuesta mucho expresarme pero pero no Antonio Nerea Breda Jasmín Ailín nosotros ya estuvimos hablando ya no hacemos un poco de parojas que tenemos compañías que son mamallas de nenes estuvimos hablando de el porqué de la carrera el querer no sé cómo es tratar de hablamos de o sea esto que le pasa a ella de que te cuesta integrarte o sea ya venir con eso de relacionarse o sea a mí también por ejemplo me cuesta de meterte así a querer hablar con otra persona o ya te hablaste con uno listo quedarte ahí hacer más vínculos que cuesta o sea la ansiedad que por ahí te genera también el ambiente nuevo el ver más personas estás acostumbrado en los problemas yo por ejemplo sufro mucho de la ansiedad entonces me cuesta muchísimo el exponer el hablar estoy tendrán ahora tengo mucho para él me pone mal pero trato de dar lo mejor de mí por la carrera y todo porque para eso también empecé la carrera porque para romper eso que tengo de la ansiedad para hablar con infancia compañerismo todo por ejemplo acá en la lucha hay muchas palabras como unión integración compañerismo básicamente palabras que en sí todo ese idioma significaba la fraternidad la unión es que el grupo las abejas son viven en colmena además de que están separadas también por jerarquía la reina la gusana los siglos griegos pero todo estamos en una comunidad juntas lo importante también como lo vamos a en esta integración del compañerismo el adaptarse el integrarse que al principio es difícil obviamente todos tenemos miedo y nervios a la raya de la zona y el público también hay muchos temores que se nos trae como la ansiedad de la educación ahora mismo como nosotros compañeros que estaban temblando a más una respuesta hablar en el público bien mi mamá se puede desenvolver se puede lograr todo y con un niño es como también yo trabajé con un caballo y él en un centro de habitación y un animal es como un niño también un animal exacto y un animal es a más oscuro como un niño y hasta a veces uno se encariña tanto con un animal que para nosotros nuestro hijo algo así exacto por ejemplo cuando trabaja con un caballo o también con un perro un animal es amor puro no es y si piensas también ahí está el instinto pero más que nada lo que es el amor el animal como un niño el niño amor tiene como su pirata y ver a vos como tu compañía pero luego como tu ser no es el que fallarse el bono el bono es dar el mal seguro y bueno muchas gracias por eso que yo también desacidumbre el rechazo como lo mencionaron más de una en el tema de cambiarse de carrera yo creo que desde la cuenta de cuatro casos más de usted estuve en estuve en computación y después también estudié esta carrera pero no quedó y al principio sí fue un poco difícil en un entorno nuevo compañero nuevo es muy difícil así pero adaptarse como ya dijeron los profesores y todos salgan se murieron se pararon del miedo no es y siempre con esa sensación de que todo es poder se va a salir bien y como dijo un viejo ya no sé nada ya no sé nada el querer con esta carrera poder cambiarlo porque estamos hablando con gente nueva son personitas nuevas entonces como querer cambiar la presencia el vocabulario el trato hacia alguien que recién está empezando todo eso es como o también tema de la clienta como ya le decían respuesta pero también vamos a estar con alguien que no es que estemos criando pero tenemos que enseñarle y estemos enseñando de una forma bien porque todos sabemos que a uno a alguien nuevo que tiene 5 años el entorno de voz el hablarle después del arte o con el proceso de la vida es como que lo marcan y le va haciendo la personalidad y todo eso entonces fue eso en la que decimos el tema de la carrera de cambiar muchas cosas personales y también también pensado hay que sí estoy bajando en el trabajo que pensado que estamos trabajando con el trabajo importante bueno la intención está muy igual con el trabajo es entonces como vamos con la mamá pato papá pato el chico que no es todo es capaz de no recuerdo pero es dejar la semillita y trabajar con eso y llevar esa carga de que está con eso claro porque desde chiquita igual ya se nota que empiezan a manifestar las cosas como son las las crianças en las casas y uno mismo como maestro puede decir que no sé se dice que es tonto en ese y uno que me le puede decir no, no sos tonto porque recién estás comentando nadie sabe todo no sos tonto porque tenés 5 años no naciste pañando porque siempre nos dijeron todos todos nos dijeron desde que somos chicos tenés que saber sos tonto no porque uno recién está empezando la vida no somos tonto no sabemos todo bueno lo que hace la diferencia cuando en un caso de los niños con incapacidad hace la diferencia en enseñar a los chicos a no jurarse o a no discriminar a la persona por cómo es a mí no es eso que es más que los niños claro cuando es la etapa entre la etapa 60 años claro yo por ejemplo yo hago deporte y me tocó ser maestra en un deporte de defensa fui entrenadora como dos o tres meses de rugby y el rugby me gustó también por el tema de que es integrar no importa el físico ni nada porque todos somos un equipo y la integración no puede discriminar a otro por el físico entonces eso también le dio como el VH debe ser más terrible iniciar para no discriminar a nadie o el género porque el género es muy para mujeres por decirlo claro pero yo por ejemplo tría ganas claro eso es eso es a mí me decía mucho el deporte es el no fijarme en el físico del otro no es ni integrarme por todo el físico ni nada o como sea sino es que integrarte se parte no te quedes solo porque nadie en el deporte te va a decir sos gordo no porque no importa lo que sea si te importas y en el tiempo no te estén claro también el hecho de pensarle por ahí con el tema de la vergüenza y eso de hablar es que por ahí se nos da vergüenza hoy hablar con gente mayor como nosotros yo también lo pensé en un momento de que me daría cosa hablar con un nene que además tenés que parecer no sé tener que comentar es un idioma diferente a lo de hoy en día es como son sus segundos más padres humanos no a mí lo que explicaba ya cuando entré lo de prima va muy bien lo como de eso hay canciones que a uno le decían por ejemplo que era como daros de responden y decirlo y no le puedes daros de una orden tenés que ir explicándole con paciencia y eso porque si no es como que quedas muy autoritario y quedas como en la vieja escuela entonces tenemos que un poco más hoy en día más píritas más píritas o que dices claro que no sé la autoridad como antes que hagas de cosas de ansia con los papás capaz que una capaz que una persona grande que no entiende el tema ni nada te vea vos hablando de un nene que dice ah, loco bueno muy bien si ahí igual después tienes que lo vamos que vamos a ver como de el teléfono para volver sobre esas y ir desarmando o irme pensando ¿sí? porque la verdad que lo que fue saliendo es muy interesante pero bueno también queremos seguir con las actividades que vienen pero no bien ante vista cada una de las producciones porque las vamos a retomar de hecho nosotros las llevamos para después volver a pensar en las cuestiones y algo que quería agregar esto de que salió mucho en todo el puesto de quien habla primero después aprovechar el espacio o ir rompiendo estas banderas que decía acá la compa yo siempre digo que también como lo dijo Sandra este es un espacio donde ustedes tienen que aprovechar para empezar a trabajar esta cuestión de la vergüenza o la autoconfianza porque es un espacio que es un espacio cuidado un espacio de confianza donde nadie se va a burlar donde vamos a escuchar donde vamos a hacer devoluciones vamos a hacer intervenciones pero es un espacio donde tienen que aprovechar desde el minuto cero por así decir o sea desde hoy ya varias personas van diciendo bueno aprovecho de hablar aprovecho esto de estoy nerviosa me quita el cuerpo pero bueno hablo y ahí ya uno empieza a animarse porque estamos en un espacio de confianza y eso es lo que hay que aprovechar para ir a trabajar esta cuestión que después uno tiene que hablar frente a un ya sea de adultos infancia adolescencia pero estar después frente de la eso está bueno bueno gracias a todos con la disposición con el compromiso con la tarea que son cosas muy importantes para que el taller funcione no basta solamente convirtiéndonos que nosotras y el compañero Maxi que es el otro integrante que está actualmente llegamos a esa lógica del dictador en el taller lo hacemos entre todos no hay vuelta entonces eso eso es una de las vamos a decir una de las premisas que tenemos y esto mismo que decíamos cuando ustedes vengan a sus comisiones ya tienen la directiva y la aprobación también pues entran algún tipo de temor de que tienen que abrir la ronda empiezan a organizar la clase porque es la clase entre comillas empiezan a organizar el taller el encuentro fíjense que nosotros vamos a hablar de taller de encuentro pero no es clase en general ¿si? y ahí hay una gran diferencia porque no porque la clase sea mala no tiene nada que ver eso sino porque es otro dispositivo es otro encuadre que nosotros damos ¿si? entonces bueno ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el taller bueno ¿vieron que se llama? ¿saben ni se acuerdan el nombre del taller? el violato es el taller de lectura de la práctica docente 1 ¿qué es la seleccionó? ¿se les viene a dar a besa? ¿o qué es cierto cuando se encuentran con ese nombre? de formarnos formación alfabetización formar lenguaje ¿qué más? yo pensé que era todo lengua y leer, leer, leer ¿qué más? lectura de la cadena vayan diciendo porque está todo perfecto porque fíjense está todo perfecto porque los que nos dos también vamos a partir siempre de la base de lo que ustedes están pensando ¿si? o de lo que están creyendo o las ideas que aparecen ¿por qué? porque eso nos da una base para poder trabajar porque si no lo que hace son yo tengo una idea no la tomo en cuenta que eso tiene que ver con el aprendizaje como funciona también nuestro vamos a decir nuestra parte intelectual cognitiva si yo no puedo desarmar una idea por lo menos pensarla poderla expresar viene la docente o viene el docente que ya estamos formateados en ese estilo y lo que dice el docente es palabra santa ¿no? entonces lo pongo acá pero no alcancé a comprender ¿si? la idea es pensemos juntas y está bien hay algo de la lenguaje que aparece hay algo de la lectura que aparece que está bien porque van a leer obviamente para formarnos tenemos que leer materiales teóricos pero no solamente vamos a leer materiales teóricos ¿si? va a haber escritura académica totalmente pero no nos vamos a dedicar al taller de escritura específica como lo haría uno de alfabetización académica alfabetizar también nos vamos a alfabetizar porque obviamente el nivel inicial la tránsula docente por ejemplo es otro de los ejes que vamos a tener dentro del taller vamos a ver de qué va la práctica docente qué significa qué son las categorías teóricas ¿si? entonces ahí es donde vamos a leer lectura de la práctica docente justamente lo que vamos a hacer es leer la práctica docente que es un montón con una complejidad chicas vayan interviniendo si creen necesario aclarar las cosas o agregar la práctica docente dentro de las instituciones educativas y en este caso es el nivel inicial ¿si? entonces en una primera instancia vamos a decir en los primeros meses del encuentro nos vamos a buscar a trabajar sobre la dualidad lo importante es que es el grupo el trabajo colectivo el trabajo en grupo vamos a trabajar sobre dinámicas específicas de lo que es taller ¿si? porque el taller no es algo que se dé cotidianamente ahora últimamente en la escuela secundaria se está trabajando en modalidad taller pero no es la experiencia general de todo eso entonces por lo tanto eso también lleva su proceso o sea todo el año van a tener taller con nosotros porque por eso se llama así y la otra cuestión a tener en cuenta es que nosotros tenemos un momento de trabajo interno digamos dentro de la facultad y hay una instancia en la que ustedes van a tener que ir al nivel inicial de jardín van a seleccionar un jardín donde se llama que le decimos trabajo de campo vamos a hacer nosotros le vamos obviamente a dar las herramientas vamos a formarnos la idea es poder empezar mayo, junio como empezar esos asaltamientos para que ¿por qué? porque históricamente no ha pasado porque cuando vamos al segundo cuatrimestre estamos como muy apuradas y muy apresionadas por los tiempos entonces porque también las instituciones están trabajando no es que vamos a ir a un jardín y están esperándonos a nosotros es que hay plan la gente está trabajando con granidad con comunidad entonces y nosotras vamos a hacer trabajo todo eso lo vamos a ir trabajando en cada encuentro y en cada comité ¿cuál es la lógica? cada vez que nosotros tengamos un encuentro que las compañeras van a tener duplas hay una persona que coordina y otra persona que observa la persona que observa no es que no interviene obviamente interviene de otra manera pero también va tomando el registro de lo que va sucediendo y vamos también a trabajar con la articulación que es algo que es nuevo que vamos a estar como están realizando para poder hacer este año que se articule con las instituciones del nivel porque eso también lleva a un proceso no solamente de presentación de una carta hay que hablar con supervisores son varias cuestiones que lo vamos a ir viendo también para que ustedes entiendan la complejidad que llevan uno dice vamos a estudiar el nivel inicial aquí voy a jugar con la disciplina la idea básica pero en realidad es una institución y nosotros tenemos relaciones interinstitucionales el enfoque que van a tener en este salle es el enfoque institucional ¿les va a jorugar la vida? sí ¿por qué? tenemos que desarmar cuestiones ¿en qué sentido? porque el ejemplo institucional trabaja mucho con todo lo que fueron diciendo ustedes y un poco lo que venía de lleno Carla para desarmar un montón de concepciones y creencias que la hemos ido incorporando procesando internalizando sería la palabra correcta para las perspectivas que está nuestra las vamos internalizando y las vamos asumiendo como verdades ¿sí? y acá lo que vamos a trabajar es poner esas verdades ponernas en cuestión y ampliar todo lo que implica la vocación en el nivel interno ¿hasta acá va claro? ¿preguntas? ¿chicas quieren agregar algo más? yo una opción que y aún también en la presentación del programa de docente 1 o sea desde el 1 tiene también un sentido porque tiene que estar relacionado sobre el C.A. Sandra del enfoque institucional ¿sí? si hay un de manejar las instituciones pero van a ver que van a ir desde un lugar que tiene que ver tan estrechamente relacionado con el enfoque institucional después se lo vamos a explicar y además pero por eso digo el número 1 porque después deben tener en el plan de estudio tienen el TACER 2 y el 3 entonces tiene una lógica y un sentido después se lo vamos a explicar y el taller los talleres de lectura son los que hay los técnicos regadores de la carrera entonces nosotros vamos también tomando elementos mientras ustedes van usando nuestras materias todo lo que va volando ese proceso ayuda también se va articulando con lo que nosotros lo ponemos dentro del taller ¿sí? usamos herramientas de la etnografía que es parte de la antropología usamos contextos que es parte de la historia y la política ¿sí? bueno pero eso lo vamos a ir viendo para no llenarla de tanta información es los cursados como ya le dijimos la anual se cursa el grupo y a finalizar los trabajos son trabajos gráficos con reescritura ¿sí? no van con notas sino están aprobados o desaprobados en el sentido de que más que desaprobados no existe sino la reescritura es lo que existe ¿sí? hay clases de consultas y la otra cuestión es al finalizar se termina con ese trabajo de campo en donde nosotros generalmente vamos definiendo ya cuando vamos a ver el año si hacemos un coloquio del tipo tradicional que no lo hacemos nunca o hacemos un conversatorio o hacemos como el año pasado que el coloquio se dio en un encuadre de presentaciones de póster que es donde ahí enseñamos también a escribir de otras maneras como hacemos en el trabajo científico ¿sí? pero eso lo vamos a quedar para rato porque si estamos viviendo así que eso es lo que era no sé si hay alguna otra pregunta o sea el cursado y al ser anual sí o sí se tiene que cursar hay un 80% de asistencia vamos regulando la situación porque sabemos con este contexto que a veces vamos a estar atravesadas con los ministros con los colectivos van a haber dos comisiones que son las despertinas que son virtuales y esos tienen criterios para quien se puede inscribir ahí tienen que estar a una distancia de 30 kilómetros yo era 30 kilómetros trabajar después de las 18 de año de año de año de año de año que no pueden asistir todo el día y no me apoyan ahí les van a dar los criterios yo creo que les van a aparecer los requisitos porque ustedes ahora se tienen que inscribir a la una y ahí van a poder elegir comisión y esas comisiones son las que vivan a más de 30 kilómetros que es de roca para allá y pueden seguir en esa situación claro lunes sí, Martina yo perdón yo soy de Seminario no sé justamente no trabajo a las 7 de la tarde a las 8 de la mañana eso con quien tenemos que a la otra para así si puede llegar para si puede llegar a esa comisión no podías asistir porque si vos estabas a estar trabajando te podés anotar en la mañana en la mañana sí en la mañana sí claro ahí lo van a tener yo trabajo con la mañana no voy a estar pero si la estaba en la mañana hay una vez a la mañana y hay una vez a la mañana y hay una vez a la mañana al mes aquí no ustedes van a poner eso se lo voy a explicar ahora la secretaria la secretaria de esa parte le explica cómo ingresan a inscribirse y demás sí es probable que en este caso te convenga la virtualidad está la opción por eso te la acabo de decir está la opción virtual pero tiene la escritura digamos de horarios está contemplada para pensar que el cursado que vos hacés es anual sí o vos cualquier extra entonces no contempla los cambios de diario de tu trabajo lamentablemente por eso hay comisiones virtuales claro está la opción es esa considero que los más apropiados en este caso dada esta situación y obviamente se va a pedir hay un comienzo con estos requisitos que se piden se evalúan obviamente igualmente nosotros lo que tratamos de hacer es que todas las comisiones estén equilibradas en la entidad de estudiantes ¿sí? va a pasar también pero sabemos que en algunas situaciones donde haya o paro de colectivo o el año pasado te acordás con los vientos fuertes que nos pasaba se suspendían las clases presenciales pero pasaban a la modalidad virtual o sea vos podés estar en la comisión de la mañana presencial pero por X razón no se puede o supónganse falta el agua no se puede dar clase bueno pasamos a la parte hacemos un enlace y vamos a la clase virtual ¿está claro? sí y eso siempre va a ir sobre la marcha de cómo vamos a ir otra situación que tenemos es esto que comentábamos nosotros la semana que viene no estaríamos empezando las clases todavía por dos razones primero porque hay asamblea universitaria martes y miércoles entonces bueno ahí estamos suspeditados a un montón de cuestiones definiciones sobre el tema presupuesto bueno varias cuestiones que se ponen en juego ¿se va a transmitir en vivo? un poco igual los estudiantes van a charlar sus representantes estudiantes van a charlar con ustedes claro así que bueno buenísimo bien y la otra es nosotros tenemos que hacer una analización interna y también estamos esperando la designación compañero que estaría faltando en reemplazo de la compañera que les comenté que asumió como co-directora nos queda un ayudante sin cubrir hasta entonces estamos esperando que nos cubran eso y ahí daríamos inicio a la tarde ¿sí? mientras tanto le vamos a poner en la pesco algunas lecturas algunas cuestiones en las que nos vamos a mantener después que tengamos la o sea es como yo digo como comunicación general porque todavía no van a estar directamente pues armamos grupo por comisión entonces nos comunicamos directamente con ese grupo de estudiantes para cada docente coordinador o coordinadora va comunicándose con su grupo ¿está bien? pero ahora por lo general vamos a la pesco si en la pesco llegar a estar caída o X razones hay alguien que tenga o sea tienen un grupo general bueno bueno sumense a ese o pueden armar ustedes otro grupo ingresantes ¿tiene uno? sí claro es que estaba de reuniones de reuniones digamos bien entonces a mí me gustaría pueden armar uno de taller uno de taller también está bueno y ahí se comunican con nosotros obviamente una porque no vamos a responder tengan en cuenta que no se la ven en el trabajo acá yo también tengo vida que eso son las cosas que siempre hay que respetar y que hasta las 8 de la tarde le seguimos mensajes y después no sí por eso parece como odioso esto pero el respeto a la vida privada también nuestra porque cada uno tiene su historia como ustedes ¿no? entonces hasta las 8 es algo razonable que manden un mensaje después de las 8 si lo mandan no se va a contestar sépanlo y al otro día se contestarán pero traten de evitarles porque para ustedes también es una venida bueno creo no sé que otra cosa más queda creo que nada más bueno lo vamos a retomar cuando lo hacemos de encarar comisión porque básicamente muchas de las estudiantes jóvenes no han podido llegar y todo esto vamos a retomarlo como un pantatazo bien general yo voy a estar a cargo de esta última actividad que es cortita y que la retomamos también en las comisiones lo que sí voy a decir que me voy a presentar porque también es importante yo soy Graciela Mónica Morales y la profesora Graciela Mónica Morales afiliada al sindicato ADUNC ustedes tienen ahí como muchos carteles y yo por supuesto me adhiero a los paros de la organización premia efectiva sí Galu cuando ustedes vean que hay valor de Galu sepan que la comisión la comisión de la Universidad 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 no tienen clases porque no me dio el paro en estos momentos estamos con una con reuniones entre nosotros con los otros sindicatos de la universidad y con los estudiantes porque bueno tal como le dijo al principio Susana el embate sobre la universidad pública es una cuestión real no hay más nada que decir sobre eso porque el presidente ha sido claro en ese sentido no va a financiar a las universidades por lo tanto nosotros vamos a salir a pelear con fuerza como ya lo hicimos cuando éramos estudiantes porque esta no es la primera vez que un gobierno intenta cancelar la educación pública no es la primera vez que un gobierno hace este tipo de cosas ya lo hicimos en los 90 y nosotros somos náufragas en algún punto de todas esas políticas y hemos salido adelante y con mucho orgullo podemos decir que en esta universidad los estudiantes hicimos una toma que culminó con que el Consejo Superior definiera el no arancelamiento de la universidad y la no aplicación de la Ley Superior de Educación entonces sabemos que este es el camino es el camino de la lucha por lo tanto ahí me van a terminar en el corte de la misma que bueno en ese sentido que no sabés que ahora seguramente van a venir mis compañeros y mis compañeras en este momento también estamos organizando la marcha del 8 y si ustedes viven acá la idea es congregarnos todos acá y también desde acá hacia el centro para la marcha del 8M que es el día el parque internacional bueno en general la mayoría de los que estamos dentro del equipo estamos adrenados a UNCO o sea que también en ese sentido que acaba de decir Mónica cuando nosotros adherimos creo que no hay nadie no, ahora Nanti estaba en CERIUNCO pero ahora no estamos listos estamos todas no sé Maxi Maxi se agremió no sé no sé si es ADUNCO o CERIUNCO no lo sé pero sé que se agremió porque ahora lo comentó lo comentó en la reunión pero bueno en general nosotros hacemos paro y también dentro de la marcha se respeta aquel docente o aquella docente que hace lo que se llama paro activo pero en general nosotros paramos por condiciones por debates por discusiones y porque además habilitamos por supuesto todas las discusiones que puedan hacer en este sentido dentro de la comisión y la parte bueno ahora vamos a hacer un buen boquero que vamos a dejar así ustedes me van a entregar lo que se les va a dar y lo que se van a escribir esto se llama el cuadrado de escribir si cada uno de los integrantes de un grupo lo vamos a hacer por lo poco que está mintiendo cada uno de los integrantes de un grupo va a escribir una frase una frase corta pequeña la frase corta la frase corta pequeña la frase corta la idea es que vamos a empezar de atrás para adelante la persona que inscribe acá si la primera persona que inscribe acá la segunda persona que inscribe acá y no mira lo que inscribe la voz nadie mira lo que inscribió la voz de la persona de Dios y después de las comisiones vamos a estar trabajando un pozo de tu de la persona Gracias. 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 Bien. A ver. Algo que primero aparece en las horas son las comisiones. Y hay un día martes, de 8 a 9, que está pintado de amarillo, que está acá lo mío. ¿Sí? Ahí lo vamos a encontrar. Virtualmente, porque es para todes, ¿sí? Fíjense en la guilla, cuando se vayan a escribir van a ver que hay un martes de 8 a 9, hay un horario donde virtualmente vamos a encontrar. Ahora, no hay todos los martes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, que me pareció interesante, eso fue una propuesta que me hicieron desde Secretaría Académica, hacemos encuadres de los teóricos que se van a trabajar en cada comisión. Pero, te vamos a estar avisando siempre antes, cada comisión va a saber, supónganse, en los primeros encuentros que tengamos en el taller, no vamos a ir directamente al grano de una categoría pesada. Vamos a estar como en esta situación. Vamos a hacer una etapa diagnóstica, que se llamaría, ¿no? Y después vamos a ir a esa instancia en donde tenemos que acercarnos a una categoría teórica, que es muy importante en la formación, por eso de muchas formamos, a poder pensar, es una referencia teórica que nos permita comprender la realidad más allá de las experiencias vividas, porque si no, ¿para qué debemos estudiar en una universidad? Digo yo, es así, si yo solamente me voy a guiar por mi sentido común y considero las veces como más o menos saliendo de acá, por eso decíamos, vamos a ir trabajando, vamos a ir en suspenso. Así que bueno, ahí se va a ir avisando, no es que todos los martes va a haber encuentros, pero es así un científico para todos, también nos fundamos con las trescientas y pico de juventudes, en Virtualm지, en esa horita, o en fin y medio puede ser también, porque bueno, a veces la descripción de la categoría y demás, lleva a su proceso, ¿sí? Piensen también enlamar con las referencias científicas para ser dinámicas, ¿sí? Porque No, ya vieron, como más o menos me muevo, no tengo una personalidad estructurada, o sea que no se van a encontrar con alguien que va a venir a recitar, sino que nos va a poner en situaciones para que esas categorías se nos acerquen más y nos podamos aportar. ¿Está clara esta parte? Sí. Y recuerden, cuando, bueno, aprovechamos porque les comentábamos que no iniciamos, nosotros por ahora, la semana que viene está en la asamblea y que vamos a hacer... Y un par. Y un par. Y la próxima, o sea, estamos esperando que nos designen al compañero para dar comienzos colectivamente a la propuesta. Eso, ¿cuánto tiempo va a tardar ya que estamos acá, aprovechamos? ¿Ya está? Después sí que se lo compartan. Pero nosotros para avanzar, porque si no, no vamos a empezar el error. Eso es lo que planteamos a las chicas. Bien. Bueno, entonces ahí espiren hasta que nosotros les demos, cuando tengamos resuelto esto, el inicio de encuentros presenciales, que hay encuentros en mi casa. Eso nada más. ¿Qué te va a pasar? Una consulta. ¿Y toda esa información que hizo que nos han hecho, que es un momento? ¿Cómo? No, toda esa información, o sea, cuando está rando. Sí, sí, todo eso de ajejo y por bebería. Ok. Están dos partes, sí. Claro que... Porque sabemos que bebería también sea como más concreto, me parece. Bueno. ¿Estamos? Sí, ¿cómo estamos? Bueno. Sí, ¿cómo les va? Bueno, quería saludarlas. Mi nombre es Saludarlos. Mi nombre es Saludados, soy el secretario académico, me van a ver como muy seguido. Voy a estar ahí para las que ustedes necesitan, en el término de su trayectoria, trabajando hoy con César, que ya la conoce, que es su secretaria. Soy graduada de esta carrera, desde Educación Inicial, así que me pone muy feliz ver la ciudad más aquí. Bienvenido. Y no olvido el nombre porque no es habitual que se anoten a esta carrera de varones, y eso también nos pone como en un lugar de recibir la visión de la visión de la visión de la visión de la visión. Yo les quiero contar un poco el momento que se les avecina así como inmediatamente, que se que las pone como nerviosas, 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 que es la visión de las inventuras así. Bueno, contarles que el ciudadano está caído. Sí, sí, sí. La una de la tarde se empieza. Eso es, quieren el departamento de alumnos, les habilitan a las diversas de esta carrera, y los diversas, y inscriben a las artes naturales, pero terminen 30 días más. O sea, si ustedes ingresan todas a la una, no van a colaborar con el CIU. Se va a volver a caer si el CIU se restaurecía. Entonces, tómense luego de la actividad, estén acompañadas, vengan a hacerlo acá. Yo creo que siempre, pero porque soy grande, es más sencillo con una compu, y no sé por qué creo eso. Entonces, si quieren una compu disponible, acá hay para que lo puedan resolver, y estamos nosotros para colaborar. Para cuando entren al CIU, ustedes puedan utilizar, que es un clic. Pero para llegar ese clic, tenemos que tener al CIU a nuestro servicio. Así que eso, de cuatro de la tarde, o de tres, a cinco y media, el sistema CIU, que alberga la vida académica de todo y todas las estudiantes de la UNCO, de todos y todas, entra en un bypass, entonces guarda información. Cuando guarda información, casi queda fuera de servicio o se pone muy bien, entonces es esa bolita que nunca se camina, que parece que ingresa, pero que no ingresa. Entonces, la recomendación, no se metan en el cerario. Están saliendo muy temprano, si a la muchisita están ahí como dando vueltas, inténtenlo otra vez. Esas son como líneas, inténtenlo una y otra vez, hasta que accedan. Pero, previa a todo eso, esta gente internacional, previa a todo esto, son grandes compañeras, que muchos tipos. Previa a todo eso, ustedes tienen que hacer un trabajo de armar su propia agenda. En relación a su vida familiar, a su vida laboral, y a todo lo que pretendan o quieran hacer, fuera de la casa. Para eso, este año, lo que les ofrecemos, el trabajo que hicimos por todas las páteras, franjas horarias. Entonces, ustedes van a ver, este cuadrito que Sandra les decía amarillo, no lo van a ver, porque eso se lo ofrecimos a la escátera, ustedes ven una revisada vertical. Van a ver que hay horarios, que ustedes van a poder cursar presencial física, eso quiere decir que vienen al aula, que vienen acá a la facultad, de 8 a 2 de la tarde o a 1, o en el horario más tarde, entonces pueden cursar materias, submaterias, si la intención es cursarlas todas, el lunes pueden cursar una asignatura y el teórico de su hora, el martes pueden cursar dos asignaturas, el miércoles otra y están los teóricos, y tener su cursado, de lunes a jueves, de lunes a viernes, de lunes a miércoles, depende de la disponibilidad que usted tenga para la facultad. ¿Te hago la construcción? Sí, como yo me andé, en una marco, yo me andé, yo me y en filosofía, en la ruta de mis baterías, voy a tener primero la práctica y después el teórico, porque como yo lo organicé, no me daba lo que hice, porque se me... ¿Y cómo lo organizé? ¿Cómo es tu nombre? Milagro. Milagro, ¿cómo pudiste revisarlo? ¿Horizontal o vertical? Para que le cuentes a tu compra. No, 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 va a ficar. O sea, le volví a sofrar. Por la mañana. Por la mañana. O sea, que vas a venir a la fiesta. Sí, sí. Hay un día, sí, que creo que es un martes, que voy a ver el teórico de ser el teórico de la historia. A historia. A historia. Bien. ¿Y entonces cuál es la consulta? No, la consulta es que, o sea, la puedo hacer la práctica antes de ese otro grupo. Sí, porque primero, esa es otra organización de la parte, primero empiezan los teóricos y después a la semana siguiente los prácticos, entonces siempre vas a ir a compasar después se van a encontrar con una propuesta de Percina, de 6 a 9 de la noche o a 10 que ahí hicimos todos los esfuerzos para que este trabajador sea lo que nosotras denominamos en el banco de las reglamentaciones presencialidad virtual que es, ustedes van a encontrar los enlaces se van a conectar desde sus casas desde sus trabajos, como corresponde a donde se hace desde su lugar donde tenga buena conectividad desde la facu también este es un lugar que confece buena conectividad en el comedor, en la sala de informática pues también pueden pulsar y ahí tienen los enlaces y las luces presencialidad virtual es llamado porque las condiciones que ustedes tienen que estar conectadas en el mismo cielo y en el mismo espacio de sus profes ustedes llevan adelante una clase virtual que ya han tenido experiencia todas las hemos tenido al respecto ¿sí? esa es la diferencia presencialidad física tienen el número o la letra del habla y vienen a la facu presencialidad virtual tienen un enlace y se conectan para gozar y no hace falta que se trasladen a la facultad ¿qué es lo que nosotras nos imaginamos? si ustedes nos miran antes de 4 meses saben que lo que se imaginaron no es posible espero que lo hagan espero que la gente que lo hagan porque se va a ayudar mucho es que tienen viven a más de 30 kilómetros que es de Piste desde General Roca para allá los pierdes y más lejos también elijan esa franja para poder gozar entonces no llegan tarde a casa no imaginamos que es un aporte porque no gastan en colectivo pueden les queda la franja de partida entonces tienen el resto de día bueno te van a estudiar trabajar cuidar a sus niños y niñas bueno todo lo que hagan en relación a su vida cotidiana para inscribirse a las comisiones de especialidad virtual ustedes tienen que cumplir uno de los 3 requisitos que les voy a nombrar ahora vivir a más de 30 kilómetros y no tienen que mandar el comprobante tener a su cuidado niños y niñas pequeños que no están en edad escolar o en obligatoria de 0 a 4 años o trabajar en ese horario entonces dicen bueno yo la verdad que digo el psicolete pero trabajo de 8 a 4 de la tarde entonces no tengo que usar virtual vamos hasta ahí ¿soy clara? si no me van preguntando así que bueno ¿qué es lo que me imagino yo que ustedes harán es agarrar un cuadernito poner ahí su calendario lunes, martes entonces y en lo que está en la grilla ¿cuál es la más conveniente para ustedes en relación a la disponibilidad? bueno si viajo si tengo intenciones de viajar porque nací colete bueno ¿cómo organizar en tres días todo el cursado? eso lo pueden que tienen que dar como este trabajo de mirar y recién ahí cuando tengo el número de la comisión voy al sur porque en el sur no les va a salir si es virtual o presencia les va a salir el número de la comisión es información que ya la tienen antes de en los horarios estamos en los horarios si bueno y ahí recomendación siempre guarden el número de transacción a la factura de pantalla guarden en sus dispositivos celulares los números de transacción de cada cosa que hacen en el sur ahora de inscripción acosada después de inscripción están en finales porque viendo cómo va la cosa con el sur esperemos que no pase nada pero es mi comprobante en cuestión de decir bueno la verdad que yo me anoté a esta comisión le llevo mi forma y quiero cruzar ahí entonces es eso lo que le da validez a su a su visión por ahora a los cruzados siempre tengan como esa esa disciplina o esa regularidad de guardar los fotos si no entendí o sea que todas las comisiones que están de 18 a 21 van a tener esa posibilidad casi de todas los lunes no casi todas la que yo me acuerdo en el equipo que yo digo ustedes hay dos historia me parece que no filosofía no algunas sí y otras no porque también era una decisión que tomaban las caras ¿sí? ¿sí? pero yo justo la tomo de una vez me ha quedado ahí lo se puso a la también o solo virtual no lo comprendía si yo le comprendía o ella no lo comprendía o ella no lo comprendía ambos esa información ya la tenés en ver ¿verdad Seba? sí Seba es mi compañero de ahí todas las que estamos ahí me importa la fuerza que te hace hablar trabaja con nosotros trabaja con nosotros en la experiencia que hay chingales y eso digo para nosotros también van a horarios 20-24 buscan la carrera de ustedes primer año y ahí aparece lo que decía Ro lo que te siga guiando por a la orientación activa y ahí por ejemplo el taller de problemática de la navidad educativa van a tener un teórico que se dice en forma virtual lo único que les ofrece presencia virtual es el teórico las comisiones vienen a la familia son presencia física tiene los momentos de las aulas pero por ejemplo si tenemos un juez de un virtual ahí después de un es más de un nosotros tenemos que decir ya que exacto ese es el trabajo que tienen que hacer premio y viva la sexualmente si tenemos un teórico ¿podemos un juez? ¿le puede descontar la situación virtual? si ya se puede conectar con el teórico ¿le puede estar con el teórico como en el comedor se conecta lo que está y se le ocurre de 8 a 10 está el teórico de la acción de problemática ¿no? y jueves de 10 a 13 se viene en una comisión de acción física de filosofía o sea que por el 10 a 8 o un ratito antes te conectas acá y ya la vean te vas a la obra eso es la materia no sé digo una posibilidad ese es el trabajo que tiene que ser tan necesario claro claro yo más que nada mañana podés usar la tarde se te complica claro pero ¿cómo es tu nombre? Antonio si cuando y esto les puede pasar a todos y a todas si cuando lograste entrar al si hiciste de mucha paciencia está tranquilo en tu casa preparaste el mate y va a matar y va justo a la comisión y dice que no hay más lugar no te preocupes te acercas a nosotras con tu certificado laboral entonces nosotras podemos gestionar que vos tenemos que con tu certificado laboral te tenemos que buscar lugar donde vos puedas cruzar eso te lo garantizamos nosotras pero eso es un trabajo más de vos con nosotras y eso te llevará a suceder otra cosa que les va a pasar es que nosotros le llamamos cupos pero solo la palabra tiene este fin organizativo que les voy a contar ahora todas las comisiones se abren ustedes empiezan a inscribirse y hay 35 lugares y después pero no sufran dejame que te cuente eso es no para que ustedes sufran sino para organizar que todas las comisiones tengan la misma cantidad de estudiantes que no haya estudiantes que tengan 50 y haya estudiantes que tengan 3 ahí tiene que bueno claro ser más solidarias las que solo van a estudiar que se yo son como diferentes condiciones para ser estudiante universitaria y universitaria entonces si pasa eso no desesperen porque nosotros al otro día cuando llega Pablito nuestro compañero del departamento Pablito agritamos 20 más y se vuelve a ir a ir a ir nadie 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 queda afuera absolutamente nadie los cupos solo tienen el fin organizativo de que las comisiones queden con la misma cantidad de estudiantes señor Rossi pregunta ahí no conviene que ellos se inscriban en alguna comisión después el bajar sin subirse tiene su riesgo que el bajar tiene que tener donde subir ya no es un casal o sea no es necesario que se asegure en un lugar en alguien son decisiones personales esto que yo le digo que nadie se queda sin lugar es que nadie se queda sin lugar después lo que suele pasar es que esto que dice perdón digo la situación que siempre preguntan yo necesito inscribir como te va a pasar a vos un tal horario porque en otro no puedo cruzar entro no hay cupo quiero volver a entrar no anda al cielo quiero volver a entrar no hay cupo ¿qué hago en esa situación? por las dudas me inscribo en otro horario y voy a ese horario y le digo al profesor mire es una posibilidad tuve que inscribir aquí en otro horario porque en el que puedo cruzar no había cupo o te vienen a ver a vos digo para aclarar esto las dos cosas ah bueno las dos cosas por eso digo porque lo que pasa que después esos arreglos internos al interior de la casa suelen ser más engorrosas en la casa tan numerosas como esta claro eso no es lo mismo como dos comisiones pero si corres el riesgo de no estar en el listado no me equivoco no es que es lo que tenemos que evitar que consten que estén en las salas de inscripción por eso por eso tenemos tanto tiempo bien bueno se nos puede anotar si, si agotar la posibilidad digamos en tu casa que no hay cupo esperar un par de días a ver si vuelve a habilitar o seguir mirando y si no en nota la secretaría académica nosotros pasamos 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 todos los días mirando la cantidad de inscripciones eso es un dato mientras que si uno deje y podamos ingresar vamos mirando todo el tiempo pero si yo me anoté por ejemplo una vez no sé de lunes a regreso para desarrollar todas las materias al mismo horario ¿siempre voy a tener lo mismo o solamente se me cambia el horario si vos te anotaste de una vez o sea armaste tu cronograma te inscribiste al SU y empezaste a usar así terminaste hasta el 30 de junio lo recomendable es que no se cambien de horario no se te ocurre una situación familiar algo que amenice su atención por supuesto que siempre lo hacemos pero si no en el horario que se inscribe ahora en marzo es en el que termina el SU y ustedes tienen talleres manuales ¿no? pero se vuelven antes se vuelven antes o sea que es hasta julio y está si si no hay un post o sea que vos en el horario es el que no lees entrar o sea no hay un post y sí o sí yo necesito venir a ese horario ¿puedo venir a ese horario? es lo que no hay claro claro porque hasta que nosotros resolvamos la cuestión del horario eso es lo que estamos preguntando a vos a no ser que me dé un certificado laboral o de cuidado de niños y niñas que vos argumentes por qué tenés que estar en ese lugar y no en otro o en ese día o en ese horario ahí podemos hacer las excepciones y tramitar si no tenés que buscar otras alternativas ¿me explico? bueno me voy a explicar las excepciones que yo tengo que hoy en el escenario y yo trabajo etáloga entonces a mí me quedé a mí nada en el escenario pero ahí ya tenés vos yo cumplís dos ¿cuántos estamos de cárcel de la edad? son 32 vos cumplís dos criterios ahí el de distancia y el de por eso hoy tienen que cursar a la mañana claro o sea yo ya tengo mi cronograma sí tal cual entonces bueno si yo no llegaste a quedar sin lugar a la mañana o y empezar a cursar lo que se preguntan es empezamos el cursado la semana que viene con él y hola y se da esta situación que espero que no se dé porque recién ahora se abre la inscripción hay muchas comisiones a la mañana ok esperemos que no se dé pero en ese caso dicen que hacen cuando ese es el único horario y saben que se va a poder tramitar por certificado de trabajo no pierden la clase y vienen eso también ah perdón me colgué con la conversación no viene volvemos para atrás va a ir a la mano situación hipotética no hay cubo en el único horario que ya necesita cursar porque trabaja la tarde o sea se queda tranquila porque sabe que la excepción va a poder tramitarse vos de tener certificado en la mano claro ahora empezaron las clases viene a ese horario que es el único al que va a poder venir para no perder la clase ese ritmo con tu certificado en la mano comenzaremos con las profes sí claro claro con la mano en la mano Gracias.